Mayor, en ese video que se observa, quiero que me indique en qué dispositivo se grabó ese video. Si no recuerdo, la memoria no me falla, fue en mi teléfono celular, mi teléfono móvil, si no me falla la memoria. ¿Y usted cómo aporta ese video cuando pasa el informe? Lo aporté a través de un DVD, un CD formato DVD, si no me falla la memoria. Y de una vez le hago la pregunta respecto al segundo video para que la abracuemos. El segundo video hago referencia al video en el que se graba la prueba y alcoholemia. Ese video, ¿quién lo grabó? Doctor, si no me falla la memoria, yo grabé ese video. Si la memoria no me falla, yo lo grabé. ¿Y en qué dispositivo lo grabó? En mi celular, si no estoy mal, fue con mi teléfono móvil, con mi dispositivo móvil. ¿Y el procedimiento para aportarlo junto con el informe fue el mismo, es decir, en un CD, como usted acaba de mencionar? Doctor, la verdad no recuerdo si lo solicité. Creo que fue a un personal del GAULA ahí en Cesar. No recuerdo si lo compré. La verdad no recuerdo cómo adquirí el CD para poder descargar y entregar esos videos. Y ese procedimiento que usted realizó de descargar, como usted lo menciona, ¿nos puede explicar si utilizó algún equipo de cómputo? ¿Cómo fue el procedimiento? Esa información se descargó y si no estoy mal, en el mismo formato de DVD estaban los dos videos. ¿Y ese formato de DVD o CD, era un elemento institucional o usted de a dónde lo tomó? Obviamente, doctor, para descargarlo del equipo móvil hay que utilizar un equipo de cómputo y poder pasar la información al formato de DVD. ¿Y qué equipo de cómputo utilizó usted para hacer esa descarga? No recuerdo, doctor. Si no estoy mal, fue ahí mismo, dentro de las instalaciones del GAULA Cesar, que se realizó esa actividad de descargar y pasar los videos a ese CD en formato DVD. Usted menciona que los videos los grabó en su teléfono celular. ¿Usted puede aportar ese teléfono celular al presente proceso en caso de que sea necesario? Doctor, ya no tengo ese dispositivo móvil, señor. Ya no lo tengo. Ok. Continúo preguntándole en el momento en que usted manifiesta, percibe aliento alcohólico, procede a grabar el procedimiento.